Bienvenidos amigos del canal y amantes de Minecraft. Hoy vamos a hacer un tutorial rápido para que podamos encontrar una aldea sin ningún tipo de problemas en Minecraft. Para ello lo que tendremos que hacer es seguir los pasos que os voy a explicar en el siguiente tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es darle a la tecla de escape y tendremos que abrir en LAN nuestro mundo de juego. Aquí en ajustes para otros jugadores tendremos que darle a permitir trucos, sí. Y cuando le hayamos dado que sí, esto es súper importante porque es lo que nos va a permitir utilizar la consola de comandos, le daremos a iniciar un mundo en LAN. Y aquí abajo como veis pone partida local alojada en el puerto el que sea. Ahora lo que tendremos que hacer es cambiar el modo de juego a creativo porque así podremos utilizar la consola de comandos sin ningún tipo de problemas. Así que para ello tendremos que darle a la tecla de escape y escribir el siguiente comando que es barra game mode. Lo seleccionamos, espacio, creativo y le daremos a intro. De esta manera como veis ha desaparecido la barra de salud y la de comida y ya podemos volar sin ningún tipo de problemas. Vemos que hemos salido en un bioma tipo de bosque. Ahora lo que tendremos que hacer es introducir la línea de comandos número 2 que para ello le volveremos a abrir. Escribiremos barra gamemode barra locate espacio, recordad que tiene que ser en mayúsculas si no nos va a dejar y nos va a dar error. Espacio, estructura, espacio y aquí nos van a salir absolutamente todas las estructuras que se generan dentro de Minecraft cuando se crea nuestro mundo. Recordemos que los mundos de Minecraft se generan de manera aleatoria por tanto dos partidas nunca van a tener nada que ver y las ubicaciones van a ser totalmente aleatorias de las estructuras, de los spawns, de las minas y similar. Entonces para encontrar la aldea, la traducción de aldea es village, entonces tendremos que hacer clic y buscar en Minecraft village. Entonces le daremos a intro y aquí nos dice como podemos ver la estructura del tipo Minecraft village, es decir Minecraft aldea, más cercana está en 64 400 a 168 bloques de distancia. Podemos hacer dos cosas, o teleportarnos que ahora explicaremos como puede ser, o si no ubicarnos e ir andando para que la experiencia del juego sea más real. Pero como esto es un tutorial rápido lo que vamos a hacer es teleportarnos directamente. Entonces para teleportarnos tenemos que hacer clic en los números de color verde que se nos introducirán aquí con el siguiente comando barra tp arroba s64 y la ubicación en la que se encuentra la aldea, entonces le daremos a intro. Como vemos automáticamente pues nos ha teleportado aquí a la aldea más cercana que tenemos pues a todos los aldeanos, tenemos a un golem custodiando y las diferentes casas. Además de esta especie de torreón que utilizan los aldeanos pues para diferentes cosas. También cabe destacar que no solamente podemos localizar las aldeas sino que podemos localizar cualquier tipo de estructura. Pero por ejemplo si queremos localizar y teleportarnos a una estructura del nether primero tendremos que encontrarnos en el nether. No vamos a poder teleportarnos directamente a por ejemplo una fortaleza del nether si nos encontramos en este mundo e igualmente si estamos en el nether no vamos a poder venir a una aldea directamente con el tp. De hecho ni siquiera nos la va a localizar. Pero lo que sí que podemos localizar por ejemplo es otro tipo de estructuras. Entonces le daremos a locate espacio estructura espacio ancient city. Le daremos a intro y nos dice la estructura de tipo minecraft ancient city está en 832-784 así que vamos a desplazarnos, le daremos a intro y ya hemos sido teleportados a este lugar. Lo que ha sucedido es que como el tp se realiza justo al bloque que localiza dicha estructura pues a veces sucede lo que estamos viendo en estos momentos. Que nos encontramos bajo tierra por tanto tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar nuestro tp. Pero por ejemplo vamos a localizar una última estructura que esté al nivel de la superficie para poder teleportarnos y que veáis que efectivamente funciona sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que tarda un poco en generarse, va a tardar un poco en generarse y como vemos pues igualmente hemos vuelto a aparecer en bajo tierra. Pero básicamente pues esta sería la pirámide con los loots respectivos y con la trampa característica de algunas de ellas. Suscríbete y deja un comentario si necesitas algún tipo de tutorial más, si no te aclaras a la hora de utilizar los comandos o lo que necesites ya que estamos haciendo muchos más tutoriales de este tipo para que todos podáis mejorar vuestra experiencia dentro de este maravilloso juego llamado minecraft.